Bueno, en principio, dentro del régimen de Vela, esto se debe a la iniciativa que tuvimos desde la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente y a partir de la nueva ley de ministerios, crear la Mesa Pesquera de la Provincia del Chaco. Esta mesa está conformada por distintos representantes de federaciones, asociaciones de pescadores comerciales, deportivos, guías de pesca, barqueanos y casas comerciales que tienen que ver con el arte de la pesca. Aclaro esto para decirles que las decisiones son consensuadas y de las cuales no es un capricho de la veredad operativa ambiental ni de fiscalización, sino que es un entendimiento que se lleva a cabo en esta mesa, de las cuales, posterior a eso, se llevan a cabo y se elaboran las resoluciones. Es por eso que en esta mesa, en principio, se determinó que debido a la arrojante extrema de nuestro río Paraná-Paraguay, se establecieron umbrales de altura del río, de los cuales se semaforizó, por así decirlo, la vera. Por debajo del metro tenemos bandera roja, que es vera total. Entre un metro y dos metros, como lo es hoy la marcación del río en el hidrómetro de Barranquera, marcó por sobre el metro donde se establece bandera amarilla y veda parcial. Y por ende, por sobre los dos metros, veda flexibilizada. Así que a partir de este momento, y atendiendo a estas determinaciones, los días de pesca para los pescadores comerciales es lunes, martes y miércoles, y para los pescadores deportivos es viernes, sábado, domingos y feriados. Hoy estaríamos en condiciones, o estarían en condiciones los pescadores deportivos de poder llevar a cabo la pesca sin ningún inconveniente, porque tenemos el umbral en condiciones, por así decirlo, dentro de los parámetros normales, como así también el día establecido. Bueno, para que, como siempre le pongo yo el ejemplo, para que Marcelo Turing quiera pescar, debe tener el permiso de la localidad donde tiene la lancha, la Mercedes de Colonia Benítez, Barranquera, Vileras, la Isla de Servicio, una vez que la Intendencia autoriza el pacto, la circulación, porque no nos olvidemos que tenemos el decreto del gobernador de la provincia donde establece la restricción de circulación entre localidades. esa facultad la tienen los intendentes para poder determinar el ingreso y si en los casos que permiten el ingreso, de qué forma se vaya a cabo. Todo dentro del marco de las normas establecidas de bioseguridad. El uso de arvijo, alcohol en gel, compartir elementos entre pescadores, y también nosotros determinamos en esta mesa pesquera que la cantidad por embarcación sería hasta cuatro personas o personal o grupo conviviente. Así que, en estos casos, si el intendente permite ingresos de Marcelo Turing a Colonia Benítez, baja la lancha y sale a pescar sin inconvenientes. A esto, lo que hay que sumarle es el requisito básico e indispensable para la protección y cuidado de la fauna híptica, que cuatro especies están vedadas y podrán hacer pesca con devolución obligatoria en los casos que se extrae dorado, zurubí, pacú y mangru. El resto de la especie, como se determina la pesca variada, es hasta 10 especies por embarcación o hasta 10 especies por vehículo terrestre. No nos olvidemos que por protocolo COVID se determina población de riesgo mayores de 60 años. Así que eso se ha establecido por decreto y por protocolo COVID, por protocolo de salud. Nosotros en eso no tenemos injerencia. Sí tenemos injerencia en la aplicación de la normativa vigente en cuanto a lo que se determina en la ley de pesca de la provincia de Chávez. Esto sería hasta el 21, como lo determina el decreto, y posteriormente nos tenemos que arrogar a las decisiones que lo establece el gobernador de la provincia a través de los decretos respectivos. Como lo decía anteriormente, la actividad pesquera está desarrollada teniendo presentes los umbrales del río Paraná en el hidrómetro de Barranquera. Esto significa que nosotros todos los días elevamos informes donde se dice que está por debajo del metro, por sobre el metro y hasta dos metros y más de dos metros. Durante este lapso, si por ejemplo tenemos mañana 0.99, este 0.99 debe permanecer por cinco días seguidos para que se termine la veda total. No podemos pescar porque estamos debajo del metro y se mantuvo por cinco días. De la misma manera, cuando subimos por sobre el metro, se debe mantener por cinco días para determinar veda parcial. Y así sucesivamente. Gracias.